Bueno Carla, ¿cómo vamos a ver a tu personaje? Pues la vamos a ver traumatizadísima, la verdad. Vamos a ver una evolución, ¿no? ¿Se va a levantar de la camilla? Sí, sí, va a haber una evolución muy grande en Ana. Pero claro, lleva su tiempo y es una evolución tanto física como mental y como psicológica. Toda la evolución que veremos en ella va a ser muy bonita y va a ser guay, creo. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de este personaje? ¿Qué es lo que más te ha llenado? Su complejidad, porque era un personaje realmente muy difícil, porque claro, yo no podía inspirarme en nada de lo que yo hubiera vivido para trabajar en Ana. Entonces sí que me han ayudado mucho Salva y Álvaro en todo esto y para mí ha sido un reto muy grande. También el raparme la cabeza ha sido... Sí, lo hemos visto. Hace un cambio, creo. ¿Lo hemos visto lo de que te raparon la cabeza el primer día de rodaje? Sí, el día de antes de empezar a grabar. Pero así, o sea, tú ya estabas informada, ¿ves? Sí, sí, ya. Sorpresa. Que llegas a la... No, no, sí, sí, yo ya estaba informada, pero igualmente es un cambio, es un shock de repente mirarte al espejo, yo que tenía el pelo largo, y verme calva prácticamente. Pero para mí ha sido, como personalmente, ha sido muy guay, la verdad. Me ha dado sí... Te cambia un poco también el físico, tu forma de verte, te cambia un poco la perspectiva. Claro, claro. O sea, tú te miras al espejo y te ves con el pelo larguito, como tienes una idea que al final, la idea que tú ves tú ya en el espejo es la que te crees un poco de ti, ¿no? Entonces, el verte de repente rapada, que ya no tienes ese refugio que es el pelo, a mí me ha hecho como crearme más fuerza como mujer y como persona, creo. ¿Cuál crees que es el punto fuerte de esta serie? Pues sinceramente creo que el punto fuerte que tiene esta serie ha sido la unión que hemos creado entre todo el equipo. Ya a nivel personal, que se ha creado un vínculo increíble entre todos, porque estuvimos un mes y medio grabando en Benasque, en un pueblecito allí, que pareció un gran hermano. Y el vínculo como... o sea, se ha creado mucho vínculo de trabajo. O sea, realmente creo que estábamos todos en una misma onda a la hora de trabajar y todos teníamos mucha ilusión, pero desde la lectura. Ya estábamos todos con muchas ganas y creo que eso se refleja y nos hemos ido además como alimentando. Y creo que es eso, creo que es la unión que ha habido entre todos, todos nos hemos entendido muy bien. Es que el espectador lo va a notar eso, ¿no? Yo creo que sí. Sí, sí, claro. Porque es que además, sobre todo los vínculos personales que se han creado entre nosotros, creo que eso al final hay algo que se ve en la pantalla. No es lo mismo que tú estés trabajando con alguien con quien ni fu ni fa, con alguien con quien tienes un vínculo real en la vida. Claro. Al final es mucho más fácil y creo que eso se va a ver reflejado, yo creo. Y si tú no hubieras hecho de tu personaje, ¿quién hubiera sido en la serie? ¿Quién te gustaría ser? ¿Otro personaje? Sí. No lo sé. Bueno, es que por edad puedo hacer o el de Esther, o el de Laura, o el de Aria. Bueno, por edad el maquillaje hace todo, ¿eh? No lo sé, no lo sé. Yo creo que ahora mismo no lo podría hacer, evidentemente, pero que si hubiera sido más mayor me hubiera encantado hacer el personaje de Bea, porque tiene un recorrido y es un personaje súper complejo. Y, bueno, yo creo que también porque le tengo tanto cariño a Bea que ya la veo como... Me gusta todo, ella, el personaje, todo. Te vemos muy a gusto aún así en tu personaje, te vemos que lo haces muy bien, ¿no? En plan, ¿tú cómo te sientes identificada dentro del personaje? Con su personalidad, o sea, ¿cómo ha sido para ti meterte en ese personaje? Bueno, es que ha sido muy complicado, o sea, realmente yo el primer día de rodaje estaba cagadísima. Pero es que ha sido eso, es como ha habido tanto vínculo, yo realmente, aunque estuviera muerta de miedo por hacer un personaje tan difícil, llegaba allí y me sentía en confianza y me sentía a gusto y me sentía que... O sea, sobre todo sentía que estaba protegida. O sea, que con Salva y con Álvaro no iban a dejar que yo hiciera algo mal y que si yo tenía alguna duda podía preguntarles y decir, oye, ¿realmente esto tira bien por aquí o puedo hacerlo por esta forma? Además me da mucha libertad. Y es que realmente es eso, o sea, yo he estado muy a gusto grabando. No lo han puesto muy fácil. Sí, eso es lo más importante de todo. Sí. Y por último, bueno, futuros proyectos que tengas así o tienes algo entre manos, que te vayamos a ver más, porque, bueno, o sea, eres muy joven, pero vamos, estás también en todas partes, o sea, estás haciendo muchas cosas. No, la verdad es que estoy teniendo una suerte que no me la creo ni yo ahora mismo. Sí, ahora estoy empezando a grabar otra serie que se llama Madres, es para Telecinco, y no sé cuándo se me tira todavía. Ah, sí, nos ha contado, es verdad, Alain, nos ha contado. Sí, está Alain también. Sí, Pachi. Y nada, acabamos de grabar el primer capítulo y empezaremos a grabar el segundo en 1 de abril. Ah, bueno. Y nada, muy bien, muy contenta. Pues genial, y esperamos que vaya todo muy bien y la serie tiene muy buena pinta, así que a ver qué tal. Muchas gracias.